Bien, vamos a otros temas, enfocando también lo que es la crisis sanitaria. Ya estamos en contacto para conversar de los balances, a la espera también de este reporte diario por parte de las autoridades sanitarias, con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de unidad de pacientes críticos de la clínica INDISA. Doctor, como siempre, un placer. ¿Cómo le va? Hola, Nicolás. El agrado es mío. Muy buenas tardes. A ver, estamos a la espera de lo que van a ser las nuevas cifras. Y insisto, más allá del número, son las personas que representan esos números. Y desgraciadamente uno esperaría de que ya se supere lo que es esta barrera, este número terrible que es de los mil fallecidos. Esos fallecidos, evidentemente, preocupan por la tendencia que ha sido al alta. El día de ayer eran 54, las últimas 24 horas. Y se representa más bien por el estrés que ha tenido la red hospitalaria. Porque, claro, como hay más contagios, más nuevos casos, la red tiene un límite. Y en algunos casos, por ejemplo, la zona centro, la zona sur de la región metropolitana, este límite ya se ve completamente sobrepasado. ¿Cómo ha visto usted desde la experiencia que tiene en la clínica INDISA, pero también con el comentario que ha tenido otros colegas este día a día que vivimos? Bueno, Nicolás, la situación es bastante compleja. Los servicios de urgencia están bastante demandados. Y los pacientes son atendidos allí, pero deben esperar un tiempo largo a que se produzcan nuevas camas dentro del servicio de hospitalización. En el servicio de hospitalización se está trabajando con un sistema un poco de camas calientes, en el sentido de que cuando un paciente está más estable se traslada desde UCI a intermedio, de intermedio a piso, de manera de ir generando camas. En cuanto se genera una cama, se ocupa con un nuevo paciente. Y la verdad es que el sistema está sumamente demandado. La inyección de camas que significó integrar el sistema público y el privado ha significado que todas las camas de la región metropolitana están cumpliendo esta función. Y donde quiera que haya un paciente se pueda trasladar con un sistema centralizado y también enviando regiones. Pero a pesar de ello, la verdad es que está todo el sistema muy demandado y son momentos complejos, pero que estamos tratando de enfrentar de la mejor manera. Doctor, ¿cómo ha visto usted la estrategia para, evidentemente, sacar algo de presión a la situación hospitalaria, especialmente en la región metropolitana? No es por ser centralista, pero aquí se han concentrado la mayoría los nuevos casos y también las muertes. Y por eso me enfoco en esta región, también preocupado, evidentemente, por la situación a nivel nacional. ¿Cómo ha visto usted lo que es el traslado de pacientes, ya sea por vía aérea, ya sea por vía terrestre, a otros puntos del país? Para justamente poder, de alguna manera, ayudar a esa situación de disponibilidad de camas críticas. No, es una estrategia necesaria, Nicolás, en estos momentos. Si uno ve la geografía del país, que es un país muy delgado y largo, las condiciones climáticas y las condiciones epidemiológicas entre una ciudad y otra son diferentes. Entonces, en este momento que hay un gran brote epidémico en la región metropolitana, hay otras ciudades que tienen recursos sanitarios que pueden ocuparse todavía. Esto nos da una ventaja como país, que con una logística adecuada, que se ha ido experimentando a lo largo de los años, que tenemos que hacer traslados entre ciudades en el país, se está utilizando ahora y esto está logrando dar un pequeño respiro y poder enfrentar la situación. Recordemos que Chile es un país de Sudamérica, que no es un país europeo, no es un país como Estados Unidos y, a pesar de ello, estamos enfrentando los momentos más duros de la epidemia sin que se vivan situaciones, hasta ahora por lo menos, como las que se vivieron en Italia o en la Comunidad de Madrid o en Barcelona, en España. Entonces, todas estas estrategias son complejas e implica identificar a los pacientes críticos que estén estables como para poder enviarlo en un traslado sin peligro y toda la logística, toda la tecnología para esos traslados, pero eso se ha hecho en una forma bastante profesional. ¿Esa estabilización de nuevos casos también se ha podido permear de alguna manera en la situación de la red asistencial o estamos viviendo la situación más compleja por el alto número de nuevos contagiados? Los nuevos contagiados todavía no golpean con toda su fuerza al sistema hospitalario. Lo que estamos viviendo son los nuevos contagiados que teníamos por lo menos 10 días atrás. Así que esta ola de nuevos contagios aún no nos ha dado con toda su fuerza. Debemos esperar que en los próximos días se sumen por lo menos un 5% de estos casos y por lo tanto aún nos queda por enfrentar situaciones más complejas. Esa es la verdad. Lo que da tiempo, no demasiado, pero algo de tiempo, para generar nuevas camas, abrir nuevos espacios de hospitalización, habilitar más camas críticas y tener recursos humanos ya dispuestos para ese nuevo desafío en 10 días más. Hagamos también una mirada al contexto con los datos que se tienen hasta el minuto, doctor Ugarte. Creo que es súper importante para poder ir enseñando lo que está pasando. Estaba leyendo acá que se concluye del informe epidemiológico entregado por el Ministerio de Salud, del último, que más del 50%, más de la mitad de los contagiados hasta el minuto, tiene menos de 40 años y la mayoría son hombres. Ese enfoque es relevante para una política, más que una política, una estrategia epidemiológica. Y por sobre todo, tomar en cuenta ese dato que ya lo hemos conversado algunas veces. La mitad de los contagiados son jóvenes, pero no son los que finalmente, salvo caso evidentemente, terminan muriendo o con una situación crítica. Sí, la verdad es que ese es uno de los detalles que quizás no se acentuó con suficiente énfasis al comienzo de la pandemia. Para tratar de no generar pánico y que la población no se asustara, muchas veces se trató de dar un enfoque de confianza y que la enfermedad no era tan, tan terrible y que afectaba principalmente a los adultos mayores. Como vemos, en realidad estamos hablando de mayores, pero de mayores de 10 años. Sobre 10 años, la población activa, enferma, y puede hacer la enfermedad incluso grave y crítica, pero en general tiene menos mortalidad. La verdad es que un joven o un adulto está expuesto a la enfermedad y hay que crear la suficiente conciencia de que cualquier descuido puede significar que tenga que vivir una penosa enfermedad que nadie de nosotros quiere vivir. En un primer momento el mensaje era como solidaridad con los adultos mayores y quizás faltó enfatizar a mi criterio el tema de que cualquiera, cualquier adulto puede estar expuesto a esta enfermedad. Incluso hemos aprendido que niños pequeños pueden desarrollar una enfermedad grave como Kawasaki y esto es de cuidado. Claro, con síntomas que pueden ser preocupantes. Yo digo, la mortalidad en este caso para los menores de 40 años es menor, pero sin embargo hay un proceso de agravamiento de los síntomas y hay jóvenes, por ejemplo, de 20 años, 30 años, por los datos que se han manejado, que han tenido que ocupar camas críticas y ventiladores mecánicos. O sea, también tomar la conciencia de que no solo la preocupación es que ellos contagien a un adulto mayor que podría morir, sino que también pueden vivir una situación muy delicada. ¿Y para qué pensar un joven, por ejemplo, que tiene diabetes o que tiene algún tipo de enfermedad basal? Nicolás, ahí lo importante de entender es que para uno, para cada persona en particular que nos está escuchando, las estadísticas no sirven en el sentido de que si uno se enferma y uno va a parar a una unidad de cuidados intensivos conectada a un ventilador, no le interesa saber que en su caso corresponde a un menor riesgo que en otro grupo vegetario. Para esa persona va a ser el 100% de su vivencia. Por lo tanto, necesitamos que todos los jóvenes y todos los adultos de edad media se cuiden también. Sabemos que los adultos mayores hacen una enfermedad más grave porque tienen mayor prevalencia de enfermedades previas y por diferentes razones, pero todos estamos expuestos y las personas que tienen condiciones previas, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que son fumadores, que tienen sobrepeso y cuando decimos esas condiciones, buena parte de la población puede estar incluida dentro de eso. El mensaje es que todos tenemos que cuidarnos y cuando hay mucha circulación de virus, Nicolás, la cantidad de virus que podemos recibir es más grande y eso hace posible también con una carga viral más grande que nuestra evolución no sea tan buena. Si además llegamos a un hospital que ya está saturado, la posibilidad de que entremos de inmediato, recibamos todos los tratamientos de inmediato, se lentece y todo eso puede afectar nuestro resultado. Es necesario más que nunca insistir en la necesidad de estar extremadamente consciente y ser muy cuidadoso. Doctor, por supuesto aquí la espera de una vacuna es casi como el maná que llegue del cielo esta vacuna que se está trabajando a nivel internacional también en Chile. Falta mucho, hay que tener claro esa situación, pero sin embargo hay terapias que se están practicando aquí en Chile y se están de alguna manera afinando para ver su efectividad. Quiero colgarme de las últimas noticias del día de hoy que de hecho lo menciona usted con esta, la ivermectina, es un antiparasitario que se está probando justamente con el equipo de la clínica y dice que se suma a otras terapias como lo que es el plasma convalesciente. Sobre este punto, ¿cómo ha sido el desarrollo? Y explicarnos un poquito de qué se trata. Sí, la verdad es que el plasma convalesciente que comenzamos a probar hace un tiempo atrás es bastante efectivo en una etapa más avanzada de la enfermedad y es una terapia que se ha usado antes y que logra disminuir la gravedad del cuadro, pero se tiene en pocas unidades, se requiere obtener de donantes, en fin. La ivermectina, en cambio, es un medicamento esencial según la Organización Mundial de la Salud que está probado en Chile y en el mundo por todas las agencias regulatorias que se usa hace más de 40 años, que ya se han tratado más de 2.500 millones de terapias. Por lo tanto, sabemos exactamente que es seguro, que tiene poco riesgo de reacciones adversas. ¿Para qué se usa el doctor? ¿Para qué se ha usado antes de...? Claro, se ha usado como un antiparasitario para diferentes tipos de parásitos, incluso en sarna o escabiosis y con buenos resultados. En nuestro país está disponible, es barata, no es cara y tenemos suficiente experiencia los médicos en su uso. ¿Cuál es la ventaja de utilizarla? La enfermedad es que se utiliza precozmente, la enfermedad tiene tres problemas. Uno es el virus en sí mismo, el segundo problema es que genera una inflamación muy importante y el tercer problema es que genera trombosis muy importante. En este primer elemento, en el virus, lo que se ha demostrado es que una dosis de ivermectina elimina la reproducción del virus dentro del huésped humano en forma rápida y eficiente. Entonces, si lo usamos precozmente, antes de que se desarrolle la etapa de inflamación y de trombosis, se corta todo el proceso de enfermedad. En eso estamos trabajando, hemos ido acumulando pacientes. La verdad es que cuando se usa precozmente, vemos cambios notorios. A las 48 horas en nuestro paciente, más del 80% se ha negativizado. Y seguimos en marcha con esto, incluso trabajando con un hospital público. Sí, para entrar en ese detalle, ¿cuál es un caso precoz de COVID-19? Para entenderlo bien, ¿y cuándo se empieza a aplicar esta ivermectina? Nosotros aplicamos esta terapia en el paciente en las primeras 24 horas de que nos llega a nosotros. A nosotros nos llega cuando ya tiene una enfermedad que requiere hospitalización. Con esos datos, nosotros estamos tabulando, hay que ser cautelosos, es un estudio observacional. Vamos a mostrar estos resultados y teniendo esos resultados, hacer un estudio con controles que no reciban ivermectina, lo que éticamente es un poco tensionante, porque uno dice, si vemos que resulta como hay pacientes, no darle, pero en ciencia esa sería la forma de mostrarlo. Y ver si eso incluso usado antes de que tenga la forma tan grave, logra cambiar el perfil de la enfermedad. Nosotros tenemos la esperanza, pero junto con la esperanza tenemos la cautela de no levantar demasiada expectativa, esperar todos los datos. Y si esto fuera así, podría ser un tratamiento de bajo costo, masivo, y que podría disminuir la replicación viral en las etapas tempranas, antes de que el paciente necesite un ventilador mecánico. Profundice un poco en ese tema, doctor Ugarte, porque muchos pueden estar pensando ahora, si ha tenido buenos resultados hasta el minuto este antiparasitario, como otras terapias que también han mostrado buenos resultados. ¿Por qué? Y ahí voy a lo que uno pensaría. ¿Por qué no se masifica para poder enfrentar este virus, esta enfermedad? Y aquí el tema de seguridad y responsabilidad médica sobre un fármaco, una terapia, es súper relevante. Desgraciadamente sería ideal poder masificar una terapia que ha tenido buenos resultados, pero hay que tener una medida ya concreta de que no puede esa cura, o esa terapia más bien que cura, tener un efecto adverso. Sin duda, es necesario ser cautos, o sea, la información que tenemos de inmediato la compartimos con las autoridades de salud y las autoridades científicas, pedimos todas las aprobaciones de los comités de ética de nuestra universidad y del comité científico de nuestra institución para poder hacer este estudio, pero hay que estar seguros que, por un lado, el medicamento es seguro. En esa parte no hay tanto problema porque con tantos millones de personas que lo han recibido, la verdad es que la posibilidad de riesgo es baja. Ya se conoce. Y segundo, que los efectos beneficiosos que estamos documentando se deben efectivamente a ese tratamiento y no a otra cosa. A diferencia de otras terapias como la asociación de hidroxicloroquina con acetromicina, que podría producir arritmia, en este caso no hay tanto efecto adverso porque es un medicamento muy, muy usado y podría ser una buena alternativa. Pero hay que ser prudente, por el momento cautela, lamentablemente los desarrollos científicos toman un tiempo y si tenemos resultados concluyentes, desde luego se puede pasar a otra etapa, a una prueba más masiva. De momento, nos hemos coordinado con el director del Hospital San José para probar si en ese hospital, en otras condiciones, que no son las mismas que en una institución privada, con alta demanda, el uso de este medicamento produce los mismos resultados y por observadores diferentes a nosotros. Y si esos resultados son idénticos, ya no depende tanto de los observadores, sino que la práctica produce el mismo resultado reproducible en diferentes realidades. El paso siguiente es un estudio aleatorizado y si eso se demuestra, bueno, tendríamos una potente herramienta. De momento es algo prometedor, pero que exige todavía cautela, disculpa que sea tan cauto, pero la ciencia requiere ser así. Por eso le preguntaba a doctor Ugarte, claro, si está una terapia, si está funcionando bien, ¿por qué no masificarla? Porque aquí tiene que haber una seguridad por todos los frentes para que la cura o el remedio no sea peor y que no haga peor a las personas. Y pensando también que las realidades de la red asistencial, la red hospitalaria a nivel nacional, son distintas. Las personas que llegan también son distintas. Los síntomas, claro, pueden tener algunos mínimo como múltiplo, podríamos decir, pero también son organismos que requieren una u otra terapia. Así que era justamente para apuntar a eso, de que la cautela es más bien la seguridad para que si funciona, funcione bien para todos. Así es, y de momento nosotros estamos trabajando, en estos momentos hay un equipo de personas extrayendo datos, trabajando en computadora hoy día mismo, domingo, para tratar de tener la mayor cantidad de información posible y poder compartirlo con las autoridades de salud. Y en la medida que juntemos más información, sin duda podremos ser un poquitito más concluyentes. Pero de momento cautela, seguir trabajando sin descanso y tratando de encontrar el mejor tratamiento posible. De todas maneras, doctor Ocarte, los minutos que nos queda, como siempre, llegar a este punto de la corresponsabilidad. A ver, tenemos claro que hay realidades completamente distintas en nuestro país, en las regiones, en la región metropolitana, personas que se le llama quedarse en casa y no pueden quedarse en casa, pero al mismo tiempo hay personas que sí pueden. Y hay casos como, por ejemplo, ya durante la noche, durante la madrugada, perdón, en Santiago Centro, nuevamente una fiesta clandestina. Personas sin ningún tipo de medida sanitaria y poniendo en riesgo no solamente sus vidas, sino la de otros. Son personas que uno dice, ellos sí pueden mantener la situación de cuarentena y la situación de restricción. ¿Esa corresponsabilidad usted, con el paso del tiempo, también la ha visto en este grupo? La verdad es que creo que todavía falta. Yo creo que de alguna manera todavía se requiere más adhesión y creo que ha ido aumentando la conciencia, pero necesitamos que la mayor cantidad de gente posible asuma su responsabilidad porque la batalla contra el coronavirus no es una cosa de más ventiladores. O sea, es que ya gente que llega con ese nivel de gravedad es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a los ventiladores, ya esas cosas, pero no es lo que yo le recomiendo a la población. La verdad es que lo ideal es evitar enfermarse. No es una cosa de que nos enfermemos y bueno, y vamos a desarrollar inmunidad. Es que una parte de la gente hace una enfermedad muy grave. Yo preferiría... Claro, que se da una situación muy grave y considerando también que uno, si al comienzo, cuando se estaba conociendo y a esta enfermera le señalaba, bueno, si soy asintomático y tomo la inmunidad, agarro la inmunidad, perfecto. Pero los datos que se han mantenido hasta el día de hoy es que la inmunidad es bastante baja a nivel de población. O sea, en eso también no hay que confiarse. Exactamente. El nivel de inmunidad que se alcanza, incluso en los países donde la enfermedad con su carga de muerte y de enfermedad grave ha sido muy, muy drástica, la inmunidad que se adquiere en el remanente de población no alcanza a generar una inmunidad comunitaria que impida la propagación. Entonces, tenemos que enfermar a tres o cuatro personas graves para salvar a uno que se contagie. Eso no puede ser. Lo razonable es protegernos, entre todos, actuar responsablemente, dar tiempo que vaya pasando este periodo de invierno que es de mayor circulación viral, esperar que pase esta ola fuerte y así dar tiempo para que se desarrollen los tratamientos y las vacunas que pongan a resguardo a la población de nuestro país. Yo creo que todos hoy día en nuestra casa tenemos que entender que no es el momento de fiesta, no es el momento de compartir y de celebrar, es el momento de la responsabilidad ciudadana y todos tenemos que responder y cuidarnos por el bien de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Como país, yo creo que podemos responder y tenemos que responder a ese desafío y la responsabilidad no es de otro, es de nosotros mismos, Nicolás. Importante el punto también hay, doctor, no esperar la cuarentena cuando es decretada por parte de la autoridad sanitaria y esto lo digo a nivel general, que uno también viva en una constante cuarentena desde el lavado de manos, desde el uso de mascarilla y por sobre todo del distanciamiento físico. No es hora de juntarse, decía usted, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, ha ido cambiando el concepto de distanciamiento social. Dice, es importante actuar en sociedad hoy como nunca, pero sí de lejito con ese distanciamiento físico. Exactamente. Hoy en día podemos saludar a nuestras familias, llamarlos por teléfono, enviarles mensajes, mostrar nuestra preocupación por ello sin necesariamente estar en un contacto físico. Es muy importante tomar los cuidados. Como país nosotros podemos responder. En estos momentos no hay una solución milagrosa a la enfermedad, no hay una medida que pueda tomar alguien que vaya a hacer desaparecer la enfermedad de nuestro territorio y requiere de la preocupación ciudadana, de ser cuidadoso. Si cada uno de nosotros colabora en esto, la epidemia se va a poder controlar, los recursos van a alcanzar y hoy en día está golpeando. Casi todos tienen a alguien en su familia que ha enfermado o que está en contacto con alguien enfermo y tenemos que parar esto aquí y ahora con responsabilidad de todos nosotros y tenemos que estar unidos como país, Nicolás, frente a esta epidemia. Una unión también que va a depender de esa responsabilidad y por sobre todo de la espera. Doctor, también hay un tema relevante en lo que son, estamos hablando de las terapias, pero la situación de la infraestructura y quiero hacerlo brevemente. En lo que son ventiladores, como ya conocemos, hay también alternativas como el flujo de alta oxigenación que se está aplicando ya desde hace algunas semanas, pero la situación del personal de salud, en su experiencia, en lo que vive día a día, también cómo se va sobrellevando, porque eso también puede generar esa responsabilidad a nosotros al ver que hay personas que se están arriesgando día a día con esta enfermedad. Bueno, la verdad es que yo me saco el sombrero por cada uno de los funcionarios de la salud, profesionales, no profesionales, médicos o no médicos, que están haciendo un esfuerzo tremendo. O sea, los pediatras se han convertido en un pilar importante para atender pacientes adultos. Los anestesistas han salido de los pabellones y están atendiendo en urgencia o en camas de hospitalización. Los cirujanos están prestando su colaboración. Claro, ha habido una reconversión, pero por sobre todo poner el hombro a esta situación para ayudar a otros. Hay algunos que también cumplen hasta medidas administrativas, como es el seguimiento de casos de PCR positivo. Así es. Y eso es tremendamente importante. Una de las áreas en que quizás se puede avanzar un poco más en Chile es el seguimiento de los casos. Toda esa verdadera primera línea, que la verdadera primera línea no está dentro de los hospitales, debería estar en la comunidad, identificando los casos, identificando los contactos, haciendo los aislamientos, haciendo aislamientos más efectivos con residencias sanitarias. Es la clave para detener esta epidemia que está ya costando muchas vidas en nuestro país. Los funcionarios de la salud de la atención primaria de salud deberían ser un tremendo aporte en esta etapa. Y yo creo que ellos, al igual que quienes estamos dentro de los hospitales y clínicas, van a dar su mayor esfuerzo y entre todos tenemos que tratar de contener esta epidemia. Pierde cuidado, Nicolás, que ningún funcionario de la salud, ningún trabajador de la salud va a abandonar su puesto y va a hacer frente hasta el último en esta epidemia. Por eso la ayuda a nosotros es indispensable para poder mantener ese trabajo que están haciendo, doctor. Sí, y necesitamos la colaboración que se cuiden, por favor, porque es clave que la gente entienda que esta enfermedad estamos en el momento en que mayor circulación de virus hay. El porcentaje positivo entre los exámenes realizados es tremendamente alto, lo que habla de que hay muchos virus en cualquier lugar que uno puede transitar. Hay que tener extremo cuidado en estos días. De todas maneras, doctor Sebastián Hogarte, como siempre, muchas gracias por la conversación y que tenga un buen día. Nos vemos, que esté bien. No, gracias a ti, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego.